Finaliza la jornada 2 para la Vino Tinto y ya viéndolo un poco en frío, no quiero, no tengo nada de ganas de hablar ni del terreno de juego, ni del penal fallado por Yangel Herrera, ni del arbitraje, no tengo ganas ni siquiera de hablar del gol anulado al propio Yangel Herrera, pese a que fue muy polémico, a mí personalmente me parece bien anulado, pero ya eso me parece que son cosas circunstanciales, son cosas del partido, ya pasaron, ya se quedan así y no hay nada que se pueda hacer, ¿para qué le vamos a dar tanta importancia a eso? Por el contrario yo tengo ganas de hablar un poco sobre el trabajo, sobre lo que sí se trabaja, lo que se entrena, lo que se plantea, lo que se estudia, yo quiero hablar del planteamiento que pone hoy en campo José Peseiro, el cual es radicalmente opuesto a lo que vimos en Barranquilla contra Colombia, entiendo verdaderamente el hecho de que quiera hacer algo completamente opuesto porque lo de Barranquilla fue un completo desastre a lo que presentamos allí, sin embargo considero que, mira, que el partido para ir a presionar e irnos a comer al rival era este y el partido para cuidarnos en la labor defensiva era en Barranquilla, ¿qué pasa? que nadie se esperaba lo de la Barranquilla por alguna razón y terminamos llegando a este partido con unos aires de redención de esa mala imagen, tales eran esos aires de redención que José Peseiro planteó un equipo enfocado únicamente a lo defensivo, muchos lo criticarán a lo mejor porque en la labor defensiva no existimos prácticamente, sobre todo en el primer tiempo y parte del segundo tiempo, sin embargo yo no quiero criticar el planteamiento inicial de José Peseiro, primeramente porque fue exorbitante la mejoría que tuvimos en defensiva, lo que me parece de aplaudir verdaderamente más allá del resultado, y en segundo lugar porque, bueno, porque en definitiva se cumplió lo que José Peseiro quería en campo, quería una vinotinto sólida que defendiera el cero y a partir del buen partido que pudiera tener Romulo Otero, Sergio Córdoba y Darwin Machís buscar el gol, por lo menos en los primeros minutos, eso fue lo que quiso poner José Peseiro en el campo y fue precisamente lo que le salió, y le salió a la perfección hasta el minuto 85, donde desafortunadamente cae ese gol paraguayo. Por otra parte, contra Colombia lo que ocurrió fue que José Peseiro quiso un planteamiento ofensivo, quiso presionar, quiso sociedades arriba y no se vio absolutamente nada de eso, terminamos siendo un desastre, tanto en ofensiva como en defensiva y es por eso que allí yo sí salí explícitamente a criticarlo. Sin embargo, pese a que no estoy de acuerdo con que hayamos salido tan defensivos en este partido, no soy capaz de criticar el planteamiento de José Peseiro el día de hoy, me parece que lo que quiso lo hizo a la perfección. Ya después, por circunstancias del juego, repito, gol anulado a Yangel Herrera, una jugada desafortunada, una desatención más que nada, una desconcentración, sobre todo de Rolf Felscher, que hizo lo que pudo, tuvo un partido muy sólido, pero ya conocemos que físicamente no es el jugador más seguro, ya en los minutos finales estaba pidiendo un tanque de oxígeno, pero en general fue un partido muy lindo, muy sólido defensivamente, algo que extrañaba después de verlo presentado por José Peseiro en Barranquilla. Un 4-3-3 que era completamente falso, o por lo menos solo era a la hora de defender, ya que planteábamos un 4-5-1, con Romulo Otero y Darwin Machís incorporándose a la zona de mediocampos, y un Sergio Córdoba que quedaba libre presionando. Digo presionando entre muchas comillas, porque la verdad es que lo que hacíamos era esperar al rival y hacerle la sombra, hasta que por inercia llegaran al área y quitarles el balón allí. La verdad es que eso sí lo reprocho mucho, la poca presión que se realizó en la mitad de la cancha, cuando José Peseiro dijo en rueda de prensa tras el partido de Colombia que necesitábamos ser más compactos, lo dijo muy en serio, estábamos siendo muy compactos, pero estábamos siendo muy compactos, muy abajo en el terreno de juego, desde la mitad de la cancha para abajo, lo que no nos permitía a la hora de robar el balón, el factor sorpresa, Paraguay no es que haya tenido un gran partido en defensiva tampoco, pero es que no había nada de sorpresa hasta que el balón llegaba a los pies de Romulo Otero. Darwin Machís que tuvo un partido muy flojo, sobre todo en el primer tiempo, ya cuando lo sacan por John Murillo siento que justamente en ese momento estaba como levantando el partido, pero bueno, evidentemente yo también pedía la sustitución de Darwin. Ya en el segundo tiempo podemos darnos cuenta de que José Peseiro para las líneas un poco más arriba, empieza a ejercer un poquito más de presión sobre el rival, un Jangel Herrera que estaba muy tibio en el primer tiempo, muy cohibido, ni en ataque ni en defensa, era el Jangel Herrera que todos conocemos. En la segunda mitad se empezó a mostrar un poco más participativo, juntándose con Darwin Machís, con Romulo Otero, empezó a pisar más el área. De hecho, allí es cuando llega, tras un tiro de esquina, el gol de Jangel Herrera, que por supuesto ya todos sabemos que nos anulan. Sin embargo, yo quiero trazar el verdadero cambio de esta selección en el minuto 75, que es cuando José Peseiro hace ingresar a Jefferson Soteldo, que yo creo que para ese momento todos estábamos en nuestras casas implorándole a José Peseiro que mostrara algo de gallardía, algo de rebeldía y fuera con todo a por Paraguay, lanzando el terreno de juego al jugador del Santos. Lo hizo un poco tarde, si me lo preguntas, pero lo cierto es que se vio una vino tinto mucho más propositiva, mucho más cercano a lo que José Peseiro quiso mostrarnos en Barranquilla. Lo pudimos encontrar a partir del minuto 75, cuando ingresa Jefferson Soteldo, la primera pelota que toca. De hecho, crea una jugada de peligro, tira un centro que termina siendo una ocasión muy importante. Y yo creo que a grandes rasgos la cosa va más por acá, más por lo que se vio del minuto 75 al 85. Ya después de que en el minuto 85 llega el gol de Jiménez, ya evidentemente el partido se descontrola, ya no hay táctica que valga, ya era un todos para arriba. Pero en esos 10 minutos que Jefferson Soteldo ingresa, pudimos ver una vino tinto que no veíamos desde hace muchísimo y que si logramos que esos 10 minutos se repliquen en 90, señoras y señores, vamos a hacer una selección muy dura, no solo en defensiva, sino en ofensiva. Zurdo, pero eso es casi imposible, eso es muy complicado. Sí, es complicado, sobre todo con el poco trabajo que se tiene. Sin embargo, es lo que yo destaco de este partido más que nada, más que nada, más que arbitraje, más que... No, yo quiero destacar que se hizo lo que se quiso hacer, se tuvo una imagen defensiva sólida y que por 10 minutos, los 10 minutos que les comento, vimos una vino tinto propositiva, una vino tinto que jugaba bien, una vino tinto que ahogaba al rival. Posteriormente, yo creo que en la jugada del gol, a lo mejor volvimos un poco a lo que estábamos haciendo en el primer tiempo, retrocedimos las líneas, nos compactamos y al compactarnos, ya teniendo al rival ahogado, pues lo estábamos como invitando a que nos viniera a atacar, nos vino a atacar efectivamente y nos termina marcando una jugada muy desafortunada, al fin y al cabo, porque Rolf Felcher venía haciendo un trabajo ejemplar, toda la defensa venía haciendo un trabajo ejemplar, pero bueno, circunstancialmente cayó el gol paraguayo en el peor momento de Paraguay en todo el partido y termina condicionando ese final de encuentro que a pesar de que se alargó hasta el 98, no nos alcanzó para rescatar un punto contra Paraguay. Y ahora muchos se preguntarán, bueno, cero puntos de seis posibles contra dos rivales que en papel son directos, como lo son Colombia y Paraguay. Un panorama para nada brillante para la selección vino tinto. ¿Qué pasará ahora? Pues muy probablemente por ahora no veamos las consecuencias de estos puntos que perdimos el día de hoy, pero cuando la eliminatoria esté llegando al final vamos a voltear para atrás y vamos a decir estos puntos que perdimos tontamente en casa contra la selección paraguaya. Tristemente, pero yo creo que será así. Ya para concluir, que creo que me alargué demasiado, decir que no creo que ninguna de las dos ideas de José Peseiro estén malas, ni la que presentó en Barranquilla, ni la que presentó en Mérida. Sí siento que a lo mejor puedo rotar las ideas, iré un poquito más humilde y un poquito más buscando mantener el cero contra Colombia y salir un poco más al ataque contra Paraguay. Pero yo creo que tomando en cuenta que es un proyecto muy nuevo, yo creo que todo lo que viene de aquí en adelante es progreso. Yo creo que se tiene que estudiar, se va a estudiar esta doble fecha con mucho detenimiento y vamos a llegar a la jornada 3 y jornada 4 más claros en ideas, más claros en cómo se debe afrontar cada partido, porque no todos los partidos se pueden afrontar de la misma forma. Muy bien el tribote, muy bien Cristian Cáceres, de lo más destacable del partido, un jugador que a pieza su juventud mostró un carácter y pese a que estaba debutando desde el arranque con la selección vino tinto mostró una personalidad para incorporarse a ese tándem junto a Tomás Rincón en defensiva como a pocos. Y ahora, ¿quién te lo saca? ¿Quién saca a Cristian Cáceres, por el amor de Dios, de ese once titular? Un partidazo se echó el hombre del New York City, del New York Red Bulls. Así que nada, esta fue mi pequeña conclusión, un poco del partido contra Paraguay, un poco de esta doble fecha que evidentemente, yo lo dije, lo comentaba en Nexo Mundialista junto a World of Sports TV, decía que yo no creía que iba a ser un inicio de eliminatorias tan brillante como a lo mejor se deseaba pensar o como a lo mejor nos estaban vendiendo, pero que yo creía que con el pasar del tiempo y sobre todo después de la Copa América de 2021, que creo que va a ser un punto de inflexión en este proyecto de José Peseiro, yo creo que nos vamos a ordenar muchísimo en ideas y vamos a hacer una selección imbatible en la segunda vuelta. Yo creo que en la segunda vuelta es que vamos a ver de verdad los resultados de este progreso que han tenido los jugadores venezolanos. Así que mira, a lo mejor el postpartido contra Colombia lo dejé con un mensaje un poco desesperanzador, pero para que sepan que estoy seguro que se vienen mejorías y que se vienen grandes partidos en esta selección, este partido en lo particular me dejó muy pero muy buenas sensaciones, a decir verdad, la mejoría fue de gran magnitud y me prefiero quedar con eso por ahora, ahora dejar trabajar al profesor José Peseiro, dejarlo estudiar en calma la situación y esperar a seguir apoyando a la selección en la jornada 3 y jornada 4, previa como siempre con Red Wine, estaremos también con War Sport TV haciendo el podcast Nexo Mundialista, los esperamos por allá, se viene más contenido que nunca al canal, y nada, espero que estés allí para verlo. Un saludo y hasta el próximo video de Red Wine.